Justamente el domingo una amiga me había pasado un artículo del diario del año 2008 donde estaba en la tapa de un diario muy importante de la ciudad se van a colocar radares. Así que, bueno, es un reclamo que es histórico la ciudad es histórico porque la peligrosidad de esa arteria es histórica también trágicamente conocida por todas las personas que transitamos por allí y la verdad es que si es suficiente, si es poco yo creo que esa pregunta la tiene que responder también el Estado más que los familiares. Si para el Estado dos radares le parece que es suficiente si para el Estado esos dos radares fijos van a darnos la seguridad y la tranquilidad y las garantías de derechos que estamos necesitando además de eso, bueno, siempre lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo no venimos solamente a reclamar como familiares la colocación de radares sino que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo una intervención integral integral para la seguridad de todas las personas que transitamos esa arteria. Da la sensación, más allá de los equipos de supervisión de velocidades que hay otros aspectos de la cuestión vial que no se están atendiendo y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, más allá de la responsabilidad que como conductores tenemos, está el Estado a la hora de supervisar, de controlar de arreglar las rutas, de marcarlas, de señalizar, de iluminar cuando se pueda. Nosotros venimos planteando desde la Asociación Compromiso Vial y desde hace bastante, plan integral que tiene que ver con todo lo que vos mencionaste y sobre todo trabajo conjunto de todas las administraciones del Estado es un requerimiento que tiene toda la sociedad hablamos de derechos, hablamos de salud pública, de seguridad y la verdad es que muy pocas veces hemos sido escuchadas por parte del gobierno provincial en este aspecto lamentamos que sea tal vez tan tardíamente pero esperamos y con mucha esperanza que esto sea el inicio de todo lo mucho que hay que hacer.